¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el torneo FUSTA?